No es muy común que los niños pequeños vean fantasmas, aunque algunos pueden tener experiencias imaginarias que incluyen fenómenos sobrenaturales, según algunos expertos, estas experiencias son parte del desarrollo normal de la imaginación infantil y no suelen ser motivo de preocupación, sin embargo en internet podemos encontrarnos grabaciones realmente preocupantes de las que aseguran que los niños pequeños estarían viendo cosas paranormales. En este nuevo top presentaremos 5 perturadores sucesos cuando los niños pequeños son captados viendo fantasmas. Número 5 Una madre graba el perturador momento que su niño dice ver un bebé en el salón, en ese momento se encontraban ellos dos, la madre le pregunta que sucede y se hallan en la oscuridad y el pequeño le señala y dice ver un bebé durmiendo, el niño que iba hacia esa dirección se detiene y se vuelve para atrás, como si estuviera asustado. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? El bebé sleeping. El bebé sleeping. No, no. Oh no, ¿quién está dormiendo? Dicen podría ser el fantasma de una niña. Número 3, una madre con su niña están fuera de casa, se encuentran asustadas y algo perturbadas, ya que la pequeña señala es el segundo piso donde dice haber visto una sombra aparecer, con una linterna alumbran hacia la casa y es ahí que dicen ver una silueta de algo que se proyecta, aunque la madre se lo toma con humor, piensa que podría ser la sombra de un objeto, veamos el video. ¡Mira tu las lágrimas! ¡Vale, veamos si podemos verlo de nuevo! ¡Bien, si te apetece! ¡Bien, si te apetece! ¡Oh, ahora está desapareciendo! ¡Pete tu las lágrimas! ¡Petece! ¡Bien, si te apetece! ¡Bien, si te apetece! ¡Petece! ¡Petece, si te apetece! ¡Bien, si te apetece! ¡Bien, si te apetece! ¡Oh, mira eso! Número 2 Una cámara de seguridad colocada en una habitación de unos niños capta el momento de miedo cuando primeramente vemos que algo le jala a su frazada que tiene cubierta este pequeño posterior a eso vemos que la niña está teniendo una conversación con alguien o algo que no aparece en escena se puede ver que la pequeña incluso le responde a esa presencia la madre de estos niños ha subido un par de videos en su cuenta de TikTok donde asegura que algo paranormal habita en su hogar incluso visitaría a su hija veamos el video ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 Número 1. Este es otro viral de Tik Tok. Una madre graba la aterradora experiencia que tiene su hija que dice escuchar sonidos extraños e incluso ver una presencia al otro lado de la puerta del closet. La mujer abre la puerta y hay un maniquí dentro. En principio no sería nada extraño, pero ocurre algo aterrador. Veamos el video. Gracias por ver el video. ¿Has algo que te ha gustado? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.